La Naturaleza Busco en la naturaleza cuánto ella ofrece en belleza, Y entonces me acerco al mar, al monstruo que tanto adoro, Cuyas espumas añoro, y sólo escucho el bramar De sus olas al chocar, junto a la playa serena, Donde me engaño al pensar que el dedo de una sirena, Indiferente a mi pena, dejó jugando al pasar Mi nombre escrito en la arena.